Este es uno de los coches con una mejor relación precio-producto de todos los que hemos tenido en las últimas semanas Cuesta 33.000€, es un Kia Z tope de gama, es el Kia Z GT de 204 caballos Y sí, el precio de todos los coches han subido y han subido mucho Pero como os decía, este me parece que tiene de las mejores relaciones precio-producto Ahora os contaré porque además también quería aprovechar para contaros que a mí el Kia Z GT Me trae muy buenos recuerdos porque recuerdo cuando se presentó la primera generación Estuve en la presentación internacional en Austria, recuerdo estar conduciendo unas carreteras espectaculares Pero esa es otra historia, vamos a ver qué nos ofrece Kia con esta nueva generación del Kia Z GT Así que, ¡vamos con la intro! Vale, lo reconozco, la combinación de colores de esta unidad en particular no me entusiasma demasiado Me parece un poco el coche de Spiderman con este azul y los elementos en contraste, en color rojo Pero como se suele decir, para gustos colores, yo creo que con un plateado, un gris antracita o un negro Hubiera funcionado mejor, pero bueno, eso ya es una cuestión más personal Tenemos que tener en cuenta que Kia renovó estéticamente al Z con un facelift hace, bueno, pues no demasiado Se introdujeron cambios en colores, paragolpes, ópticas y ya estáis viendo el paragolpes deportivo que tenemos en este Z GT Además de, bueno, pues estos elementos en color rojo que os mencionaba Incluso la parte interior de la parrilla también tiene una serie de inserciones en este color En la vista lateral vamos a tener las llantas de 18 pulgadas Por cierto, calzadas con neumáticos Michelin Son unos Pilot Sport 4 para la ocasión Tenemos esas pinzas de freno en color rojo Y tenemos de nuevo más elementos en color rojo Como la talonera lateral en la parte posterior Difusor y doble salida de escape Y sí, vamos a hacer el check Son escapes reales Esto se celebra que últimamente no suele pasar demasiado Ya que estamos por aquí, aprovecho para enseñaros el maletero Tenemos una capacidad de 395 litros Un maletero correcto, un maletero óptimo para un compacto Y que, bueno, pues ya nos va dejando entrever la filosofía de compacto polivalente Muy polivalente Que nos vamos a encontrar con este Kia Z GT A pesar de ser deportivo Es una de las opciones menos deportivas, menos radicales de su categoría Por cierto, fijaos en estos pilotos posteriores que tenemos por aquí Que es una de las novedades de este nuevo Kia Z Además tenemos intermitentes dinámicos Esto es un poco, le anda un diseño bastante rompedor Hay pocos coches que te dan en el mercado un diseño como lo que tenemos en este Kia Z Pero bueno, si os parece, vamos al interior y vamos a ver que nos encontramos Jesús, adelante por favor Vamos a tener en el interior unos asientos deportivos Dándonos la bienvenida Nos vamos a encontrar de nuevo con elementos en color rojo Fijaos la línea que tenemos en estos asientos Que nos recuerda más que este es un Kia Z GT Vamos a tener costuras en color rojo Tanto en el pomo del cambio como en el volante Y vamos a sentarnos y vamos a ver que más nos encontramos Vamos a arrancar por aquí Bueno, no suena nada mal el motor de este Kia Z Y ojo, curiosidad, el bloque 1.6 que tenemos bajo el capó Es el cuatro cilindros, es el mismo motor que tenemos En uno de mis pequeños GTI favoritos Que es el Hyundai i20N Que ya os voy adelantando que es bastante más cañero Bastante más radical que este Kia Z GT Pero vamos a seguir viendo elementos del interior Voy a ajustarme el asiento y el puesto de conducción Ahí lo tenemos ¿Qué tengo? Enfrente, ¿no? Tengo una instrumentación digital con una configuración bastante clásica Doble esfera y esa pantalla central Tengo un volante con los laterales microperforados Achatado por la base Tenemos una inserción de aspecto metálico Y la verdad que cae bastante bien en la mano Con un diámetro bastante correcto Tanto del aro como del volante en sí Una disposición también clásica de los mandos Y las levas son un poco pequeñas Hay que bajar la mano de la posición que a mí me gustaría llevar Para que caigan mejor los dedos en estas levas Por aquí nos vamos a encontrar un sistema de infoentretenimiento Con una pantalla de algo más de 10 pulgas Es una disposición bastante conservadora de los botones Ahí en algún punto me parece tener algo más de lag Pero en general es una pantalla que funciona bastante bien Y como estáis viendo la información se ve clara Y es bastante intuitivo De hecho es el típico sistema de infoentretenimiento Que en el primer minuto que te montas en el coche Ya puedes estar utilizándolo En la zona inferior sin volverte demasiado especialmente loco En la zona inferior tenemos una serie de accesos directos A los diferentes aspectos de este sistema de infoentretenimiento Y por debajo nos vamos a encontrar con los mandos de la climatización Ruletas con un display digital bastante conservador de nuevo Para las temperaturas Y tenemos asientos calefactados Y volante calefactado Seguimos bajando Punto de carga por inducción Toma USB convencional Toma USB de tipo C Que lo tenemos por aquí para cargar nuestro teléfono Y el pomo del cambio Además del selector de modos de conducción Y los elementos relacionados con las funciones de aparcamiento Y nuestro freno de mano eléctrico Si pasamos ya a materiales y acabados Y una perspectiva un poco más general de este interior He de confesaros que hay luces y sombras ¿Cuáles son las luces? Pues la sensación de calidad en general Es bastante positiva Porque nos encontramos un montón de materiales blandos Las sombras pasan porque el aspecto general Me parece un tanto conservador Además se me antoja un poco anticuado La zona de los aireadores La zona de la climatización Y bueno pues El sistema de infoentretenimiento Tampoco es que tenga La interfaz más espectacular De todo el mercado Pero dicho esto Si os parece vamos a hablar de habitabilidad Ahora tengo el asiento delantero fijado Para mi puesto de conducción Y vamos a ver que tal las plazas traseras Y en lo que a habitabilidad se refiere Pues con mi metro 80 Pues tengo una posición cómoda En estas plazas posteriores También os digo No son las más espectaculares de la categoría Ahí estoy pensando por ejemplo En el Seat León Que si que nos ofrecen una mayor habitabilidad Y sobre todo Yo veo mejorable el espacio que tengo para los pies Porque no me permite Meterlos bajo el asiento delantero A la altura de las rodillas Pues bastante correcto La anchura disponible también es buena Y si que Bueno pues en la plaza central Nos vamos a encontrar Con una pequeña elevación en el suelo Pero no es especialmente crítica Aunque si que Sunshine Nos va a exigir Abrir las piernas Y ocupar parte de las plazas laterales Además el respaldo en esta plaza central Es algo más abultado Es algo más incómodo Y la posición también se eleva Aunque bueno pues yo con mi metro ochenta Voy cómodo Mides un metro noventa Mides un metro noventa y cinco Vas a ir más justo Pero una medida más estándar Que es la mía Un metro ochenta Pues ya estáis viendo El espacio disponible Vale ¿Qué nos encontramos en el apartado técnico De este Kia Z? Bueno pues ahí vamos a tener Tiene ese motor de uno coma seis litros de cubicaje Cuatro cilindros Una potencia de doscientos cuatro caballos Que va al eje delantero Y un par máximo de doscientos cinco newton Metro hace el 0 a 100 en siete coma cuatro segundos Y homologa un consumo medio de seis coma ocho litros a los cien Un consumo medio bastante ajustado Ahora por supuesto os daré la cifra real Que hemos estado haciendo estos días Por cierto la velocidad máxima es de doscientos veinte kilómetros Por ahora esas son las cifras frías Vamos a las sensaciones Que a mí es lo que realmente me importa Y en primer lugar tengo que hablaros De una patada correcta Por parte de este propulsor La verdad es que bueno Pues mueve bien Los poco más de mil cuatrocientos kilos Que ofrece este Kia Z Es decir tenemos un peso bastante ajustado Pero si es cierto que me falta Un pelín más de patada Me gustaría que fuera un poquito más cañero En la respuesta Este propulsor que tenemos en el Kia Z En el i20N no recuerdo Que echará en falta una patada superior De hecho me parecía Recuerdo ¿no? Que entregaba una patada bastante contundente Pero aquí sí que he hecho en falta Bueno pues una mayor sensación de contundencia En la aceleración Obviamente corre Son doscientos cuatro caballos Pero ya me estáis entendiendo ¿no? Y esa falta de picante Y esa falta de punch ¿no? Lo voy a extender Al conjunto del chasis Y ojo Es un coche que es cómodo Es un coche que filtra bien O filtra relativamente bien Bueno filtra bien ¿no? Es un coche compacto Filtra bien desde esa perspectiva Las irregularidades del asfalto Y bueno pues yo creo que Kia Sobre todo ha apostado Para marcar distancias Con el i30N Para marcar distancias Con el lado más deportivo De Hyundai Ha apostado por una Configuración más Comodona Del conjunto Le va a pasar también A la dirección Es una dirección Que se ve Relativamente rápida ¿no? Y que tiene una Bueno pues una Resistencia correcta Pero tampoco es una Dirección ultra radical Y tampoco nos vamos a encontrar Con un conjunto Ultracomunicativo Por parte de los frenos Por parte de la propia dirección O del chasis en sí Por lo tanto Estamos ante un buen Compacto Gran Turismo De hecho este coche Se llama Kia CET GT ¿no? Y yo creo que hace Bueno pues una buena alusión A ese concepto De Gran Turismo De ofrecernos un coche Rápido De ofrecernos un coche Bueno pues con un buen Con un nivel óptimo De prestaciones Pero sin caer En configuraciones radicales Como podríamos encontrarnos En un Civic Type R Que está a un mundo De distancia Evidentemente En lo que a Bueno pues filosofía deportiva Se refiere Así que por 33.000 euros Nos estamos llegando Un compacto Bueno pues Con una buena cifra De potencia Un compacto Muy bien equipado Un compacto Con buenos acabados En el interior Un compacto además Que se siente cómodo Y que te ofrece Un plus De deportividad Por encima De la media De la categoría Pero para aquellos Que estéis buscando Un compacto Radical Hay otras tantas Opciones en el mercado Que nos van a ofrecer Pues más potencia Y que nos van a ofrecer Sobre todo Que es lo que yo Más he hecho en falta Un chasis Menos filtrado Un chasis Más comunicativo A dirección A frenos Y a la respuesta Del chasis En sí Por último Lo que os comentaba Del consumo Que cifra me ha estado haciendo Teniendo en cuenta Que homologa 6.8 litros A los 100 Pues he estado haciendo Quitando Ahora tengo un 8.5 Porque he incluido Algo más de conducción Deportiva en la ecuación Pero si nos vamos A un uso combinado Normal Como el que vamos a hacer La mayoría de usuarios Incluyendo ciudades Incluyendo trayectos En autopista Y demás Es fácil irte A los 7.5 7.7 litros A los 100 Que me parece Una buena cifra de consumo Si tenemos en cuenta Los 204 caballos Que tiene Este Kia Z GT Así que con esto Llegamos al final De este nuevo vídeo Si os ha gustado Y os ha gustado Dejad un buen like Suscribíos al canal Si todavía no estáis suscritos Os estaré leyendo Ahora en los comentarios ¿Qué os parece a vosotros El Kia Z GT? ¿Y qué os parece La relación precio-producto Que nos ofrece Kia Con este coche? Lo dicho Os veo en los comentarios Y nos vemos pronto En un nuevo vídeo Chao Chao